Alberto Fernández siempre nos habla de gastronomía, pero hoy ha decidido traernos una propuesta muy interesante porque vamos a hablar con Miguel Garrido, es el presidente de la CEIM, la Confederación Empresarial de Madrid, también vicepresidente de la COE, y yo creo que es justo y necesario, Alberto, buenos días, hablar de un tema que creo que nos va a afectar a todos, fundamentalmente a vosotros, los hosteleros, pero que al fin y al cabo va a repercutir en la economía de todo el país y en este caso en la economía madrileña. Se prevé que uno de cada tres restaurantes o establecimientos relacionados con la hostelería van a cerrar como consecuencia del COVID y encima esto lo decíamos esta mañana, se suma esa propuesta del Ministerio de Consumo de encima subir, por ejemplo, el IVA a los productos edulcorados o que tengan azúcares del 10 al 21, es un suma y sigue, es un suma y sigue. Yo no sé vosotros, tú puedes hablar desde tu perspectiva, por supuesto, como propietario de un restaurante de asturianos, pero me parece muy interesante la visión que pueda tener precisamente el presidente de este sector. Miguel Ángel Garrido, además de ser de estos cargos que has dicho en la CEPIM y en COE, fue durante no sé si dos o tres años el presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía, es también miembro de la Academia Nacional de Gastronomía, entonces tiene esa visión como empresario, pero también como aficionado y apasionado de la gastronomía y de la hostelería en general. Miguel, ¿estás ahí? Estoy aquí, buenos días. Muy buenos días. Miguel, muchísimas gracias en primer lugar por atendernos y yo las preguntas creo que en realidad son las que todos un poco nos hacemos, ¿no? ¿Cuál es la situación de la hostelería en España y en Madrid y qué se le debería exigir a las autoridades que hicieran para apoyar un sector que es importantísimo, no sólo por los restaurantes o bares que van a cerrar, sino porque un restaurante tiene un proveedor que le vende los manteles, el que le vende la cristalería, el que le vende el vino, el pescadero, el carnicero, es decir, hay un montón de sectores auxiliares que viven de la hostelería. Pues vamos a ver, en primer lugar acerca de evaluar la situación, yo creo que está a la vista de todos, es decir, si en algo tenemos los españoles, es una red de establecimientos, ¿no? De cafeterías, bares, restaurantes, tabernas que configuran nuestra manera de ser, ¿no? Y la tenemos todos identificado como algo nuestro, ¿no? Y por lo tanto, todos somos plenamente conscientes del momento dramático por el que atraviesan estos establecimientos que directamente generan 1,7 millones, 1 millón 700 mil empleos en España, es decir, estamos hablando de algo con una incidencia brutal, además de toda esa cadena, como has comentado antes, relacionada a que también se ve afectada. La situación es horrorosa, es decir, la falta de movilidad que impacta en todas las actividades, desde luego en el turismo, en los transportes, los taxis, etcétera, también la tienen sin ninguna duda y mucho en la actividad de la hostelería, puesto que la gente para consumir y gastar su dinero en los establecimientos de hostelería, pues tiene que salir, tiene que poder caminar, se necesitan a los turistas, etcétera, ¿no? Entonces, casi todas las medidas o todas las medidas que se quieren poner para intentar evitar los contagios, todas pasan por limitar o prohibir la actividad en este tipo de establecimientos. Y cuando me hablas de qué podrían hacer las autoridades para ayudar, lo primero es no seguir estropeándolo, es decir, que hagan lo menos posible, porque es que cada vez que han hecho algo, lo han hecho para perjudicar al sector. Entonces, cuanto menos hagan mejor. Pero desde luego lo que… No, Miguel, le quería decir que si se da cuenta de que encima nos venden la cantinela de que otros están peor. Ejemplo, Francia con los toques de queda o ejemplo, Cataluña, donde directamente han cerrado todo el negocio hostelero. Encima esa es la amenaza, ¿no? La que está detrás de todo esto. Claro, pero nosotros lo que pedimos es rigor. Es decir, somos conscientes que estamos viviendo en una situación excepcional provocada por el virus, por la pandemia, ¿no? Y que evidentemente hay medidas que hay que tomar que suponen una restricción a la actividad. Nosotros somos conscientes de ello. Pero lo que hay que ver es la balanza entre el sacrificio que se pide y los resultados que se obtienen. Y además, que esto ocurriera cuando en febrero o marzo nos llegó abruptamente, pues todavía uno entiende que se precipitaran y se tomarán medidas sin haberlas evaluado previamente. Pero siete meses después, que sigamos sin evaluar, oiga, ¿en qué ha contribuido exactamente que los bares tengan que cerrar o los restaurantes tengan que cerrar a las once de la noche a contener la pandemia? No es lo contrario, puesto que las personas están yendo a los domicilios privados a continuar con sus relaciones sociales, porque eso sí que está demostrado. Bueno, yo tengo aquí delante de mí... Es que es contraproducente. Yo tengo delante de mí el informe del Ministerio de Sanidad del día 15 en el que se detallan los brotes y más o menos los brotes en el entorno familiar son un 30%, residencias de mayores un 10,6%, temporeros y empresas de ortofrutículas 7,3%, centros educativos 3,6%, bares y restaurantes 2,3%. Yo creo que centrar un poquito el eje de la lucha contra el coronavirus en los bares y en los restaurantes arranca de un profundo desprecio por parte sobre todo de la izquierda al considerar que un país de camareros no es un país homologable a los países modernos, por ejemplo, del norte de Europa, cuando en realidad si hay un sector que ha sabido reinventarse, que ha sabido innovar, que ha sabido crear riqueza, que ha sabido hacer grande la marca España, es precisamente el sector de austeridad y la restauración. Cuando se le pregunta a los turistas extranjeros que vienen a España, ¿cuál es una de las razones? Las razones por las que nos visitan, entre las dos o tres más importantes, está la gastronomía. Y que además es un sector que ha hecho un esfuerzo durante estos meses en adaptarse a la situación para implementar medidas, protocolos, para que protejan de manera eficiente, como se ha demostrado y como demuestran estos datos, que no son los datos que lo digamos nosotros, lo dice el propio, la propia web del Ministerio de Sanidad es la que dice, es la que da esos datos, que por otro lado es lo que todos pensamos que era. Porque los establecimientos han hecho un esfuerzo, tienen sus aforos limitados, han ampliado el espacio en las terrazas y separado las mesas unas de otras para que no haya contacto entre unas plenas y otras. Desinfectan de manera permanente, que lo estamos viendo todos. Y sin embargo, todos los problemas y todas las pegas se los estamos poniendo a ellos. Que por cierto, siguen teniendo que pagar los alquileres como si pudieran vender el 100% de su espacio, siguen pagando los impuestos porque lo más que se consigue es que se aplacen. Oiga, no aplazar, no. Es que ya se debe de una vez por todas eliminar determinados impuestos y más en esta circunstancia en la que estamos. No nos vale de nada que nos hayan retrasado unos meses el pago de los impuestos y que cuando todavía estamos en una situación de absoluto desastre desde el punto de vista económico, tengamos que afrontar ahora el pago de esos retrasos que nos retrasaron. Es una vergüenza. Yo creo que desde luego lo que hay que actuar es de manera contundente, pero en el sentido contrario que se está haciendo hasta ahora. Déjame decir una cosa, Miguel. Buenos días. Que es que en Europa, precisamente hoy hay una información muy amplia en libertad digital. También en el mundo ha aparecido bastante información. En todos los países, sin excepción, se han quitado impuestos. O se han suprimido del todo o se han suprimido temporalmente del todo. Pero temporalmente del todo, no un poco, sino en Francia, en Alemania, en Italia. El único país donde están subiendo todos los impuestos hasta el IVA de las mascarillas es España, que es el que peor está. O sea, que es una cosa. No digan que es que en Europa no. En Europa están haciendo todos los países lo contrario de lo que se hace aquí. Exactamente lo contrario. Claro, don Federico. Buenos días. Es que efectivamente a nosotros lo que nos sorprende es que haya un mecanismo de propaganda por el cual se repite permanentemente que no estamos dejando a nadie atrás y que estamos ayudando a la gente. Y es que no es verdad. Es que, vamos a ver, lo único que se ha hecho es medidas temporales durante los meses en que estuvo prohibida la actividad para que no se pagaran los sueldos. Ojo, no se pagaron los sueldos de unas personas a través de los CERTES a las que no se les permitía trabajar. Pues solo faltaba que le tuvieramos que pagar los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social. Se aplazaron el pago de los impuestos. Se aplazaron. No se ha condonado un solo impuesto. Algunas excepciones hay. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, el IBI de los establecimientos de hostenería, turísticos, etcétera. Pero mínimos. Son casos muy excepcionales y por eso yo creo que precisamente hay que señalarlos. Y luego se han concedido créditos a través del ICO. Porque son créditos que hay que devolver. Que cuando se dice, no, el Estado avala el 85%. El Estado avala el 85% al banco. El empresario que asume esa deuda debe el 100%, no el 15%. Por lo tanto, lo único que se ha hecho. Y luego, Miguel, yo, para que la gente entienda, a lo mejor piensan que esta ofensiva del gobierno central contra la Comunidad de Madrid es una cosa que solamente le afecta a Madrid. Tomarla como cabeza de turco y pensar que es que la epidemia es culpa de los madrileños y los restaurantes de Madrid. Pero hay que decir que yo esta semana, pues como tú hablo con mucha gente que tiene restaurantes en Córdoba, en Rioja, y ellos me decían, es que si cierran Madrid para los viajes, mi negocio, que es un pequeño restaurante con un hotelito encima, en Rioja, en Echauren, lo noto porque la gente no viene. O en Córdoba, restaurante con dos estrellas Michelin, Paco Morales, Nor, al día siguiente de cerrarse Madrid, empiezan a bajar las reservas en Nor por una cuestión muy sencilla, porque a Nor se llega en ave desde Madrid. La gente viene a Madrid, se coge un ave y se va a Córdoba. Es decir, pensar que cerrar Madrid afecta solo a Madrid. No. Madrid es el nudo de comunicación. Atacar a Madrid es atacar a España. Pero sobre todo, Alberto, además es la arbitrariedad y la absoluta ineficiencia de esas medidas, porque si sirvieran para algo, pero vamos a ver, ¿alguien nos puede explicar por qué un madrileño no puede ir a Zaragoza a comer en un restaurante y un señor de Pamplona, que tiene el doble de incidencia acumulada, el doble de contagios, que los madrileños sí pueden ir? ¿Cabe alguna explicación, que no sea, evidentemente, la ideológica? Es la única que parece. ¿Qué justifique eso? Es que entonces, porque nosotros estamos dispuestos y lo hemos hecho, enormes sacrificios. Pero si sirven para algo, pero si lo único que sirven es para las cuitas entre unos y otros y las venganzas, pues hombre, en nuestra piel, con lo que estamos sufriendo, pues no hay derecho a que estemos en esta situación, sinceramente. Pues, dicho queda, dicho queda, y además aquí no hay entre unos y otros, solo hay unos que atacan a otros. O sea, porque aquí la Comunidad de Madrid no ha atacado a nadie. Todos, todos, toda esta gentuza del gobierno y los cobardes de ciudadanos, que ahora quieren, dice, vamos a parar. ¿Has oído el curso? Y dice, stop and go, como en la Fórmula 1, vamos a ver, mamarracho, primero es go, y luego ya stop. No, él va a seguir cobrando sus sueldos a tres semanas. Claro, como todos los políticos tienen su sueldo fijo y las pensiones y tal, y dice, pero es que el empresario no llega a navidades y que como que stop. Yo doy una cifra, los tres meses que nos obligaron a estar cerrados no son una parte proporcional de los ingresos o beneficios, son entre el 40 y el 50% de los ingresos totales del año, si descuentas, vacaciones, meses más flojos, y lo que queda este año en los restaurantes, con lo que nos están viendo, que la gente tiene miedo y no sale, o sea, vamos a estar facturando el que pueda, entre un 30 y un 40% de su facturación, ojo, de su facturación total del año, es decir, es un apocalipsis. Pues hay que ir. Es que además cerrar ya lo hemos hecho, y estamos donde estamos, pero más arruinados. Exactamente. ¿Vamos a hacer lo mismo que hicimos y que ha traído estos resultados? Pues yo creo que habrá que hacer cosas distintas si queremos obtener resultados distintos. Bueno, agradecer a Miguel Garrido de la CID. Pues muchas gracias, Miguel Garrido, muchas gracias Alberto, como siempre, y recuerdos a Doña Julia. Muchas gracias, estamos ahora que la gente venga a llevarse la comida. Claro, claro. Estamos en todo esto que haya mantecahueca y recoger comida en el restaurante. El mejor flan de queso que se ha hecho en la historia, por lo menos de Occidente. Yo no entro en Oriente, ¿verdad? Ahí no saben yo qué es el queso. Pero no lo comería, o sea, si viene de Wuhan no lo comería, o sea, el mejor flan de queso es el de Doña Julia. Bueno, mañana más a las 6. A las 6, pásenlo bien. A las 6 de la China.